No, pues wow, no, pues wow, así fue la alfombra de los premios Latin Grammys, donde vimos de todo, vimos mejor, peor, horror, no sabía si estaba viendo yo el desfile del Met Gala, o si estaba viendo desfile anual de Halloween, o si en realidad estaba viendo una alfombra de prestigio de los Grammys. Hola, 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 familia, soy Carol, dadle la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión, opinión a todo lo que está trending del espectáculo, vengo con mi llama bien encendida a color de on, porque lo trending de hoy es los Latin Grammys de alfombra, que les encanta, que discutamos cada año. Pues esta se llevó a cabo el 17 de noviembre, celebrada en el Mandolin Bay Casino Resort de Las Vegas, Nevada. Todo el mundo vio la presentación, muchas actuaciones, cantantes como John Legend, Cristina Aguilera y Rosalía. Me emocionó mucho, para qué les voy a mentir, esta premiación, disfruté a los bookies, o sea, a Marco Antonio Solís. Me fascinó, quedé fascinada con el dueto de Cristina Aguilera y a Cristian Nodal, me fascinó. Estuvo Luis Fonsi, Anita, Thalia, que ya ni parece Thalia, sinceramente, y Laura Pausini, con una, ya saben. En fin, estaban listos para celebrar los más nominados. ¿Quién fue el favorito? ¿Quién es el artista del momento? En inglés, español, en francés, en chino, italiano. Bad Bunny, el gran ganador, con 10 nominaciones. Ra, Alejandro y Rosalía le siguieron de cerca con 8, cada uno, ¿ok? Antes de que se entregaran los premios, los amantes de la moda, como nosotros, como nosotros que le echamos neón, familia. Y hoy sí que vengo bien cargadita de neón. Bueno, nosotros tuvimos ojos bien puestos al alcón, y por eso están ustedes aquí hoy. Y vamos a disfrutar nuestros escogidos, nuestros, los que resaltaron en las siguientes categorías. Mejor, peor, horror. Ahora con una nueva edición de Halloween, o Met Gala, ya no sé ni cuál. Bueno, vamos a empezar, tananán, por lo peor. Elena Rose. Su vestido de sábanas colgando, sinceramente, no de un hilito, sino que de un pezón. Si se le desliza su vestido, vendría cayendo al suelo de la sombra roja de los Grammys. Miren ustedes, hay un pezón, ese que lo detiene. Detiene esas sábanas color ivory que se puso. Parece que hoy en la mañana se levantó y dijo, no, pues me envuelvo en la sábana, que me cuelgue el pezón, y ahí todo está bien. Ahí tiene unos pezones grandes, para que le cuelgue todo ese peso, esa sábana. Los siguientes, Eva Luna y Camilo. Camilo nunca se viste a la moda, ya ustedes ya lo saben, esa es su costumbre, él le ha dicho que se pone hasta la ropa de la suegra. Esa puede ser una combinación, suegra, suegro, cuñado, cuñada. Podría ser una combinación aquí, lo que vemos. Porque ha dicho, ya saben ustedes, de que él, eso es lo que hace. Pero por el otro lado, Eva Luna. Cuando vi su vestido, pensé, wow, no puedo creer. Su vestido está lindo en esta ocasión, no está tan mal. A mí no, no me tiene acostumbrado a este look tan femenino, tan clásico. Hasta que de repente vi sus zapatos. Y al verlos, bueno, creo que me faltan las palabras para poder decir, que más bien se disfrazó. No se vistió, se disfrazó. La siguiente, la bichota, familia Lid, Carol G, no puedo creer. Este look, sinceramente, además de ser un look monocromático, ¿verdad? Espero que pronuncie bien, porque ya me di cuenta que trato de tirarles unas palabras para sorprenderlos. Y de repente me salen ahí de que no la pronuncie bien. O no la dije bien, que me encanta, porque eso me hace ponerme más pilas, aprender más. Atrevido, imponente, sexy. Con ese look wet. Pero sinceramente, no se ve bien, familia. Aunque la queramos pintar de la bichota, lo que sea. O sea, sinceramente, si ustedes le ven, hay unas líneas negras que van en el lado del corset del vestido. Unas estaban abiertas, otras estaban rectas, como debe de ser. Las otras están fuera de lugar, porque creo que el vestido le queda pequeño. Pero sinceramente, parecía como que estamos en vez del 2022, estamos ahí como en el 2350, por ahí por ese año. Donde ya la gente se ve más alienígena, más espacial que otra cosa. Se dañó, se mojó, se puso en la alfombra, y eso es todo. No le queda el vestido, y los zapatos, pues... La siguiente. Sina, Cristina Aguilera. No sé lo que le pasó, pero toda la noche se vistió de antagonista, de villana. De esas villanas de Disney, como Cruella de Vil, de los Dálmatas, demasiado volantes en su wrap around, del cuello. Esa cosa sí que parece como... No sé, familia, ¿qué es eso? No, eso no está correcto. No me gustó, y por eso está en la peor. El color me gustó, la parte de abajo, pero esa cosa ahí no me gustó. La siguiente. Daniela Di Giacomo. Está como un muño de crepe, o crepe. ¿Por qué digo eso? Porque su vestido está tan arrugado, que ni un steamer o un planchador de esos de vapor le ayudaría. Tela pésima. Pésima que parece, no sé, sinceramente parece como que fuera otra vez una sábana, familia, que solo se la puso así encima y se hizo un muño atrás. Y no me digan nada del rostro de Daniela, porque realmente, si ustedes se lo ven, se ve que se acaba de hacer un tratamiento estético y le quedó inflamado. Se ve inflamada. Si así estuvo lo peor, imagínense cómo va a estar el horror. No, pues wow, familia. Pero antes de entrar al horror, vamos a verlo mejor para bajarle un poquito de tono. La mejor de la noche. Mi favorita, la que brilló, la que nos alumbró, nos dejó ciegos con su brillo, fue nada más y nada menos que Chiqui Rivera. No solamente se ganó el Grammy, sino que brilló, brilló. Tengo que decir que me da este escalofrío, familia, que es la primera vez en todo el tiempo que hemos estado haciendo asombras, que puedo decir que hoy se lució. La Chiquis resaltó, lució, se ve mujer empoderada, se ve de que está bien segura de sí misma. Creo que haberse hecho, verdad, lo que muchos dicen, que se hizo la lavanda gástrica y él logró adelgazar tanto, ponerse así, con cuerpazo. Que ya tenía cuerpazo, en mi opinión, pero hoy sí, está regia, regia. En su máximo momento, le ayudó. Le ayudó con su estima, con su seguridad, porque mírenla aquí, brilla. Y hoy por hoy estamos diciendo que está en la categoría de la mejor, la mejor vestida, siendo ella la mejor de la mejor. Mi favorita. Ay, como les digo, ese dorado, macha su sonrisa, el pelo está perfecto, la cantidad de joyas está perfecto. Le hubiera quitado algunos anillos, pero está bien. No, no hay necesidad. Se los podría haber quitado, pero vamos a dejar eso pasar. Porque les digo de que estuvo imponente la alfombra, igual como algún día lo solía hacer su mamá. Acuérdense, cuando ella lo hacía en el escenario, así brilló, chiquis, en la noche de los Latin Grammys. Y no sé qué está pasando esta noche, pero todas las que usualmente yo pongo en peor vestidas, están en lo mejor vestido. Anita. Su atuendo fue muy clásico, estilo alfombra roja hollywoodense. Se vicio de negro, le queda perfecto. Sus joyas están a la perfección. Van acorde con su vestido. Además, me encantó su actitud de la gala, brillando más que la misma Thalía y Laura Pausini. Les digo de que hay mujeres que se pongan lo que se pongan, pero esa seguridad, esa firmeza, hasta la manera como se conducen en la alfombra camina, hace que el vestido resalte aún más. Y ese es el caso de Anita, que se ve espectacular. Usualmente nunca la tengo en esta lista, pero hoy tengo que decir que me gustó y que no me va a envolver. Pareciera que ya me envolvió, ¿verdad? Pero en fin. Next. Melisa Barrera. No la reconocí cuando la vi la primera vez. Dije, ¿quién es esta chica? No la recuerdo. Y luego se me vino a la mente, ¿para qué les voy a mentir? Tomiko me dijo, esa es la chica de Scream. La quinta versión. Y dije, oh, es verdad. No, la película de... ¿Cómo es que le dicen en español? Scream. No, ahorita no lo tengo, familia, pero si paro aquí, no puedo sacar el neón que llevo. Y quiero que ustedes lo escuchen y lo disfruten conmigo. Su vestido, muy lindo. Me fascinó. Se le ve espectacular. Su look. Mostrando, pero dejando también a la imaginación. Me encantó que lo combinó con botas. Me gustó esa parte. Las joyas estaban a la perfección. Les digo mínimas porque el vestido ya era bastante llamativo. ¿Qué más le puedo decir? Brillando. Además, me encantó hasta su bolso que cargaba. Next. Se anotó un gol, Georgina Rodríguez. La novia futura, esposa podría ser de Cristiano Ronaldo. Muy elegante, sofisticada. El color está perfecto para su piel. Mi hermana sabe que no soy muy fan del color café. Pero tengo que decir, good God, miss model. Se ve fantástica. Se ve tan bien. Su cabello, sus, ¿cómo se dice? Sus joyas, sus uñas, su manicure, sus zapatos perfectos. Está intachable. Un perfecto chocolate caliente. Porque sexy, no se lo podemos quitar, familia. Ya sabemos por qué es que Cristiano anota gol, tras gol, tras gol de tanto niño. En fin. Next. Becky G. Yo sé que muchos no van a tener a Becky G como una de las mejores vestidas. No sé por qué pienso yo que es así. Y les voy a decir una cosa. A mi madre no le gustó. A Chamico no le gustó. Pero les voy a decir, ¿por qué es que la tengo aquí? La tengo por haber mejorado. Siempre ha vestido igual. Tipo, vemos juventud. De ese look no se bajaba. Es primera vez que tengo que decir que la veo formal. La veo mujer. La veo con ese look elegante. Nunca la había visto así. Siempre anda enseñando. Very edgy. Así mostrando de todo. Pero aquí tiene el look tan femenino. Su pelo. Sin enseñar piernas, espaldas, boobies, nalgas. Nada de eso le dimos hoy a Becky G. Que nos tiene acostumbrado a ver. Hoy la veo como una mujer elegante, sofisticada. Un poco maquillaje, joyas perfectas, esos guantes. Se ve para mi muy, pero muy femenina, elegante, especial. Se le ve hasta su tono de piel cambiado. No sé. Creo que se ve fabulosamente bella para mí. Por eso está en la lista de los mejores. Por ese nuevo look. Esa nueva Becky G. Que estamos viendo ya como una mujer adulta. Nada de premios juventud. Ahora viene... Ay, familia. Lo que están esperando. El horror. ¿Qué le pasó a Sebastian Yatra? Entiendo que mira que Bala ya llegó a su final. Parece como que se escapó de uno de estos episodios. Y le tocó bailar rumba. No, familia. Eso no es así. No, familia. Las hijas del Buki. Alison Solís es esta. Y la otra es Marla Solís. ¿Eso es el Metcala para ustedes? Porque solo las que van a Metcala se vistieron así el año antepasado. Que todo era basado en la Virgen María. No sé qué es lo que estaban tratando a ellas. Sinceramente eso no me parece virginal. Sino que parece belly dancer. Se parece como que se va a quitar el manto sagrado para destapar la silicón. Así pareciera, fama. Mejor llamémoslas de regreso a las hijas del Buki porque necesitamos alguna aparición virginal. Alguna Virgen que nos salga porque ¿qué es eso, familia? ¿Quién es esta mujer? Ah, quiero ver. Es su nombre Samantha Cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece indigente. Ella recicló todos sus jeans. Fue a recolectar un montón de jeans. A la... ¿Cómo se llama? Al lugar de la segunda mano. Los arrascó todos y se los puso. Con una chaqueta. Para no perder el estilo, ¿verdad? El estilo formal. Luego, hizo un DIY vestido de las fibras de una cobija. ¿Qué es eso? Por lo menos hubiese puesto calzones del mismo color de la cobija. Pero negros, familia. Eso no. 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 Bienvenidos al club. Al club. Ah, no. Si esta es la alfombra roja. De los granos. Katsu creo que se equivocó. No da la taja o la fiesta equivocada. Entiendo que ese es su estilo, pero se ve tan fuera de lugar. Viéndola al lado de su hombre que se ve tan bien vestido. Se ve este... Sinceramente, Nodalco, uno de los mejores vestidos. Está impecable. Y miren a la del club. Parece como que en el camino pasó al nightclub y se trajo a la que encontró ahí al ladito. No se ve bien. Parece que fue a Tropic. A esa tienda a conseguir esos trapos. Y escogió su vestido de la sección ropa de gala. Que por cierto no existe en Hot Topic. Hubo audiciones para Walking Dead otra vez. Porque María Becerra parece que vino a audicionar. Parece que cuando se convirtió en zombie. Cayó en un alambre de púas. Y se rasgó el vestido. Pero las púas le quedaron ahí como para que digan. No chale, si me cae ese zombie encima. Si no me come, me puya. Así sería la mejor descripción de María Becerra. Ahora para la edición Halloween. Vanessa Añez. Creo que está en la ciudad correcta. Las Vegas. Pero evento equivocado. Parece que se escapó del MGM. Del hotel y casino MGM. De las chicas showgirls. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Momia! ¡Ay, no! ¿Momia de Guanajuato? ¡Ah, no! Es a Nicole Signago. ¡Ay! ¿Hubo convención de anime? ¿A dónde fue? Mi favorita es Dragon Ball Z. El Super Saiyan. Caracter de Dragon Ball. ¿Ya saben? ¡Oh, no! ¡Es Feli Colina! ¡Feli Colina! ¡Señor Ben! ¡Whiplash! Eso es como que tienes que ver un... Así con la cabeza. ¡Whiplash! ¿Qué es eso? Miremos aquí. La primera sería una versión de los 70 de Un Cachifra. Número dos sería la versión de la película Cuervo. Crow. Ustedes saben con el hijo de Bruce Lee. Luego tenemos a un gangster de los 70. Y por último... Señor, acabo de ver esa serie de Netflix. Que se llamaba El Asesino del Raincoat. Impremiable. El Asesino del Impremiable Amarillo. Así se llamaba Romilia. Ay, me da medio. Me da medio. If I can turn back time. No. ¿Y esto qué es, Romilia? Es una versión... Una mala copia. Malísima. Una wannabe. Y del Gen năm. Sal vamos a tomar los nervios. Mejor les dejo lo bonito. Lo que tal vez no hizo la lista de mejor vestidas, pero no quedaron muy atrás de estarlo. Y mientras tanto ustedes van disfrutando de esas imágenes, pueden decirme, ahora es su turno, ¿Qué opinas? ¿Quién fue la mejor vestida, la peor vestida para ti? La que ustedes llamarían el horror de la noche, que ustedes dirían Halloween, lo peor, me encantaría saber su opinión, acuérdense de ponerle mucho neón a su opinión, a su comentario o a sus seleccionados y díganme ahí, ¿Por qué los cogieron? ¿Por qué creen ustedes que tenía que estar en esa lista? ¿Y por qué creen ustedes que no los incluimos? Alguien de Halloween me encantaría saber que ustedes opinaran de que tendría que estar en esta lista, porque aquí les estoy haciendo un mix, si ustedes están viendo, de gente que pudo haber estado en la sección de Halloween, la sección de peor, de mejor, de horror, ¿Verdad? Que no estuvieron muy lejos de estar en esa lista. Recuerden, mucho neón a su opinión, y aquí les recomiendo, algunos de estos últimos videos que hemos hecho para ustedes, para que se pongan al día. Gracias. Gracias.